Ah, pero no caemos todos ahí. ¿Rostro? Me guías al campamento, ¿vale, Rostro? ¿Dónde estás? Mira, te deje conducir tú, tío. ¿Yo? No me jodas. Sí, sí. Yo estoy preparando todo... ¿Hotel de Romeo? ¿Hotel de Romeo? Mmm... Yo diría que sí. Dos, dentro. Tres, dentro. Cuatro, dentro. ¿Me llamas Rick? Joder, espérate, me salgo un momento. Vale, si quieres podemos avanzar con el primero. Zeus, por 8-0. Eh, yo estoy por aquí, dime. Hola. Ahí va la hostia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Vale, vale, quietos, 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 quietos. No habrás más, no habrás más, para. Vale, padre, no... Bueno, necesito que nos cures a todos. Y aparte de eso... Que borres toda esta mierda y que me digas... Eh, la zona a reconocer es todo lo que está en negro o lo que está como en gris. En gris. Gris, vale. Hostia, la has liado un poco gorda, eh. Está todo por todo el mapa, tú repartir. Vale. Ya no tengo que ver todos los mapas. A la vez borrando, padrino, que ya tienes trabajo. Sí, solamente los gris. Vale. Hostia, que yo estoy jodido. Voy, 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 es que ha hecho... Uff, es que espérate. Voy. Necesito cura. Vale, moraleja, ya sabemos que los chips estos en el portaaviones no se deben usar. Sí, 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 ahí uno monta que está bien. No, no, no sale bien nunca. Vale, esto solo se usa en tierra. ¿Te montaste varios a la vez? Eh, no, uno y después monté el otro. Pero al abrir el segundo, tazazum. Vale, ya está, limpio. Eh, ¿algo más? 0-3. Eh, oscuro, ¿no? Quito, Tonis, Tonis, sin aguja para poder rezar patrino. Autoridad, puesta en marcha. Todos abajo. Si agregáis la carga, ¿Vale? Bajadla. Antes de cargarla, bajadla. Bajamos uno. Vale, estoy por aquí. Ahí está. un... no, si queremos una o dos. Hola, perrito. Hola, perrito. Eh, Cotto. Dime, padrino. Tú y es la música, ¿no? Sí. Ah, vale, vale. Vamos a ver si funciona. No es cosa de tocarse. Ah, vale, vale. Sí, tío. Escúchame perfectamente. Estoy en Cuba. Vale. Vale. Ya. Hotel, hotel de Romeo. Bueno, bueno, bueno. Quién no sé quién puso la radio, pero... Sí, sí, ¿verdad? Los arsenales es el hospital Aquí te ganamos por 7-0 para toda la malla Les traigo la pista, operaciones al ejecutor Ahí Siren Hola, estoy soñando Aquí te ganamos ¿Pero tuyo es un helicóptero? No, piérate pasar uno por el micro Hostia, que se me ha quedado el sonido del helicóptero, no se me va Que oye sonidos malos Es el trauma Ya está Vale, dime, perdón Si quieres que te explique al dron Eh, desde aquí, eh, sí, sí, sí Otros kilómetros, me da tiempo de llevarlo, mirar y volver Listo Venga, perfecto Vale, ya estoy Vale, donde está Nick Eh, buenas Nick, tú te buscabas ¿Cómo vamos a ir? Eh, lancha Vale, perfecto Es que no hay otra forma Eh, vale, pues cuando estén listos los tuyos Sí, estamos cargando cosas en los vehículos para cargar las horas en las lanchas Vale Así que... Creo que ya Luego si quieres podemos... Bueno, no, pues si volveremos y ya miramos si cogemos vehículos o no Ya miramos después Y miramos a lo nuestro Vale, vale No, en un principio nosotros vamos a actuar con las lanchas únicamente Y gracias a los ríos podemos dar soporte a los demás así Perfecto Que de hecho hasta que no estén construidos los puentes de... De hotel, después nos van a servir los vehículos Vale, recuerda lo de los tapones, ¿vale? Vale, para los tuyos Ah, cien Eso es importante Si no, bueno, pues nada, pasa nada Perfecto Ya, cualquier cosa estoy en 71, ¿vale? Sí, sí Eh, 71, vale No, 71, perfecto No, 71, perfecto No sé, el 7 El 556 Vale, perdona, que tengo que solucionar otra cosa Eh, que no está por aquí Si ¿Qué quieren? Padrino, mira, el dron se nos coló por dentro de la pared y tal ¿Quieres otro dron? Si, si te puedes enrollar o algo Está ahí el arsenal, el tarú médico Ah, vale, es que no sabía que era el médico Si, solo es el, no, solo es el tarú médico Vale, vale, vale Ahí, ahí ya lo coge él ¿Qué, qué? De repente lo pongo y está por debajo del sonido Pues listo Voy por allá Si quiere, lo puedo montar yo Múntalo, múntalo, múntalo Vale, vale Ahí lo tienes Me falta Martín Por aquí Aquí está, vale, perfecto Si que me he compagno con el dron Batería Listo, listo Robert Dime Tengo una batería de dron Sí, pero yo metería un dron más en las cajas O una batería más de dron Vale Y baterías del láser Y un vector 21, ¿vale? Vale Martín, ¿te puedes encargar? Vale, pues me tenia que ir a partir No estaba escuchando, perdón Es que yo estoy con lo del dron ahora y... No te preocupes Me encargo yo Para meter baterías de dron En una de las cajas de munición nuestras Baterías de láser Y un vector 21 Ni tres Vale Si no, me escupo ya no te preocupes Vale Tapones, perfecto Tapones, perfecto Tapones es importante Sí, por si alguien se olvida Para la próxima y acampamos Sí, exactamente Está bien, está bien Sí, me he leído el briefing Pero verdad No había visto las más recetas Me he fijado en los grandes Los ligeros No había visto las más recetas En la primera fila, la verdad Estaban en la foto La foto la he pasado Así rapidito He visto que había vehículos Y he dicho Esto es todo lo que tenemos Vale Seguimos equipando cosas En el vehículo En el vehículo Ya en la caja Estamos esperando algo Entonces Pues para movilizar las cajas Dentro de los barracones Y en forma jubile Y largas Vale, vamos a ir en En la barca ¿Dónde está Robert? ¿Cómo va ese drone? A lo suco Ripper Delta Recibido utilizador ¿Ya alguien? Ya me dieron permiso Para sacarlo Ah, vale, perfecto Bueno Vale, vale ¿Cuál es la caja? Estas dos cajas ¿No? Aquí podemos Estas dos cajas 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 No me van a dejar levantarlo mucho Así que No voy a poder hacer mucha visual Pero Pero algo, Alex, ¿Vale? Vale Me restringieron a 350 Y Porque claro Ya estaríamos Sí, sin problema Sin problema Sobre todo el primer El primer avance De Bilbao Es lo más que interesa ¿Por dónde íbamos a entrar al final? No lo sé ¿Por qué no lo he comentado con Nick? Yo entiendo Que Hay un te marco con el dedo Por aquí Entiendo Pero no lo he hablado con Nick Lo comento Lima Charly Lima Delta ¿Y me recibes? ¿Me recibes? Charly de Delta ¿Me recibe? ¿Dónde más? Ah, arrastra si se puede, ¿no? Sí, arrastra si Vale, pues Aquí, aquí Charly de Delta ¿La recibe? Cambio Intentando con la Charly también Pero no recibe No, no me voy Estoy en la interna Y no Trae liado o algo No sé ¿Lo tienes? Vale, Fit Vete avanzando hacia nuestro barracón ¿Lo tienes detrás? ¿Lo ves? Detrás, justo Vete avanzando hacia atrás No, no, no Hacia atrás, cabrón Ahí, sigue, sigue ¿Qué intentan hacer? Llevarlo a nuestro barracón Para si tenemos que piso Que le identifique rápidamente Ah, qué bueno Mucho me había ocurrido a mí eso Delta de Charly Estamos ya en las anchas Embarcando Recibido Terminamos de colocar las cajas Y vamos para allá Si podéis ir marcando La zona de despliegue Recibido Vale ¿Dónde está mi Pit? ¿Dónde está mi Pit? ¿Pit me recibe? Ahí no 55.4 55.4 Pit Wars Cuando pueda 55.4 Adicional Copiado Seneca 55.1 Adicional Marcado LZ Delta Charly No Tengo visual Detrás Detrás de ti Todos los que estéis listos Delante de mi formación de columna ¿Vale? Venga Martínez Tú primero En la formación de columna Estableciendo 55.4 Adicional Ahora no lo tengo yo La mochila se pierde Cuando lo montas ¿Vale? Ah, de acuerdo Padrín, ¿no me escuchas? Sí, dime Vale Justo después del laguito Que hay al llegar Hay uno o dos tangos sueltos Pero no hay mucho más ¿Vale? En la base En la base Sí hay En donde está la Sí, Bilbao Otro uno o dos tangos No hay mucha gente Hay una torre de vigilancia En la que hay al menos un tango Así que supongo que Habrán tres o cuatro tangos En esas torres ¿Vale? En columna de adelante Están un poco más Hacia el november Y luego Lo que sí hay Bastantes vehículos en movimiento Es con M2 Es en la población Que está justamente A su eco ¿Vale? A su sierra eco Ok Lo que es el muelle ¿No? Lo que sería el muelle Así que Eso sí que hay que echarle ojo Porque si se levantan las armas Pueden ser que nos vengan A por nosotros también Vale Venga, los que estéis listos En formación en columna Adelante, chicos Hay que moverse Hay que estar esperando ¿Devuelvo el drone O lo aterrizo allí? Sí, aterrizalo Se nos asegura Y vamos por allá Lo voy a aterrizar un poco Al norte de la isla Venga Nick, ¿me oye? Adelante No veo tu marca Si puedes marcarla En otro canal Que hay un creo Problemas de la marca Sí, el drone Si hay que recogerlo Lo recoge Vale Vale Los únicos que estéis bien colocados Serán Martín y el collado Pero bueno Dime ahora si se ven Command, right Ahora sí Perfecto Vale, ya vamos para allá Hay que moverse ya, ¿eh? Venga, para arriba De atrás de usted Vamos a los vehículos Y los vamos a la barca Venga Repartieron ¿Dónde está el vehículo? Venga, los vehículos Volviendo al portaaviones Básicamente Alguien que conduzca por mí Porque yo no puedo ahora Siempre vamos, vaya, vaya Alguien tiene que conducir En el padrino Ah, vaya No, no, no Está Venimos por aquí ¿Por dónde? No, por atrás Aquí Y ya deberías ver la barca A derecha Vale, hago un inciso Hago un inciso Con la norma La regla de enfrentamiento Venga, recuérdalo Si mi capitán Es que alguien lleva Al altavoz Y me vuelve más gana No entramos en la casa De los civiles No destruimos No destruís edificios De los civiles Es pitbull, creo que eres tú Es pitbull, es pitbull Porque cuando me alejo No lo escucho No se destruye No destruimos edificios De los civiles No matar a civiles Obviamente Verificaciones Hay que verificar a Quebec Antes de destruir cualquier edificio ¿Vale? O cualquier vehículo ¿Vale? Algo que sugiera una explosión Hay que verificarlo antes Con Quebec Todo IED Que se localice ¿Vale? Será desactivado O marcado Para su posterior desactivación No disparéis No disparéis a civiles Desarmados Eso se da por hecho ¿Alguna duda? Negativo La barca que está pertrechada Es donde estoy yo ahora mismo ¿Vale? He copiado Vamos montando Vamos en posición hacia allí Si Charlie está allí Ya se ha ido Es que me hablan por Que tiene problemas Ya ¿Cuál es nuestra barca? Esta Vale Vamos Si La Charlie está allí saliendo ya Venga señores Vámonos La última lancha al fondo Rápido Movimiento Movimiento Se está poniendo niebla Tres dentro Uno dentro Cuatro dentro No Yo no puse niebla Pila toda la espera De orden para el movimiento Adelante Adelante Que no puedo gestionar No sé si me voy Sí, sí Es que están teniendo problemas Pero es que no sé Que está pasando Oh Tranquilidad Tranquilidad Es una nueva de pasaje Quebec de Lambda Iniciamos operación Señores Inicia operación Delta de Charlie Iniciamos operación De Delta Es copiado En movimiento Iniciamos operación Voy a ir apuntando cosas Porque Lambda de Delta Interroco Empezamos la operación Con silenciadores Cambia Afermativo Es parte Es prioritario Todo el mundo Silenciadores Para empezar la operación Coloquen silenciadores Chicos Coloquen silenciadores Igual silenciador Pero Pero ¿Qué puede Iniciar De firme A ver ¿Qué puede Iniciar De firme A ver Para Para Venga, quiero una cuñita bien hecha ahora la salida. Todo listo. Me he hecho una herida, me he tropezado cuando he bajado de la barca, médico. Pitbull, ¿estás a escuchar? Pitbull, ¿tienes problemas con las comunicaciones? ¿Dónde está Tecuro, Python? Ya está, ya está Pitbull. Vale, vamos VB, pues bueno. Bueno, como queráis. Vale, a ver si no me molesta más, que ha habido problemillas. Vale, capitán, nos dividimos ya, ¿no? Sí, perfecto. Vale, venga. Mucha suerte. Cualquier cosa ya sabes, 71. Tío. No, no, se queda en la barca. No pasa nada. Sé que te tienes que despedir a familia. Entiendo que los suministros se quedan en la barca. Mariano, no hay para nada. Vale, perdona. Vale, lo primero. Robert, ¿hay algún tipo de problema si dividimos el cash para Bilbao? No tengo problema, la verdad Aunque no creo que haga falta Vale, yo era por Contarle algo a Juliet Pues vale, vamos a estar marcado ya Whisky 1 en columna y nos movemos, señores No veo nada ¿No se ve la marca? No, no se ve Está restringido canal global, eh ¿Canal de grupo, canal de palo? Ahora sí Vale Lo que propongo, padrino, es entrar en Bilbao Y llamamos el CAS para que haga la destrucción Después de salir Eso sí lo podemos hacer Vale, me gusta Eh, Robert ¿Dónde dijiste que veía que estaban los tangos? ¿La patrulla? Los tangos están para esta zona, ¿vale? Movimiento, dirección, orientación 0,74 grados Y los vehículos estaban en esta población Sí, sí, vale Vale, por aquí solo hay dos tangos Pero están aquí en el norte No hay más, no hay más Por fuera no hay nada Adelante, Charlie Estar atentos, hay civiles en la zona Se ha autorizado para hacer el ataque aéreo En Bilbao siempre y cuando no haya civiles en las inmediaciones De venta ha recibido, cambia Informe de Lambda de que hay civiles en la zona De que no realicemos ataque aéreo, cambia Sí, que lo hagamos cuando esté limpio Claro Martínez, ¿vamos? Paso ligero, vamos Vamos, vamos Avanzar Caminar 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 Gracias. Hostia, han activado todo. A ver cuánto va. Delta, atento. Estamos escuchando disparos al oeste de nuestra posición. Disparos al oeste de la posición de Charlie, atento. Es copiado, Delta. Uno informa sobrepasando Whisky 1. Veo un tango en la aplanada, dirección 94. Cuerpo a tierra. Visual 093. Confirmo. 300 metros. Lima a la espera de órdenes. Vale, uno, encárguese. Solo uno. Yo ahora no tengo un visual, así que no puedo decir mucho más. ¿Lo ves de ahí? Sí, sí. Si te levantas un poquito a rodillas, lo ves en el medio del camino, ¿vale? Orientación 096 desde aquí. Está padrullando. Está pegando... Listo. Listo. Vale, ya lo tengo en visual. Eh... Seguimos, seguimos. Estamos en la espalda. Arboleda de 102. Justo detrás. Está padrullando. Sí, sí, lo veo. Veo a uno. No veo a nadie más. Ese es el tango. Lima, entiendo que la directriz es abatir. No, negativo, negativo. Nos está dando la espalda, continuamos y cautela, ¿vale? No le perdamos la visual. 3'50 y alejándose. Vamos a acercarnos un poco más para dar un tiro certero. Vamos a avanzar. Rompemos contacto hacia la izquierda. Buena decisión. Tenemos más contactos delante, en dirección al punto Whisky 2. ¿Distancia? 300 metros, pero está en el punto de paso. Nos han visto. Nos abren fuego. Recibo fuego de la izquierda. 198 grados. 198 grados, ametrallador. Delta de Charlie, interrogo. Han entrado en contacto con el enemigo. Afirmativo. Hemos entrado en contacto en dirección sur desde nuestra posición. Nos han sorprendido. Recibido. Si necesitan apoyo, avisen. Recibido. Eh, Padrino, ¿cómo estás? Verde. Informe por binomios de situación. Uno verde. Dos amarillos. Tres verdes. Estoy con rostro. Sin visual del enemigo. Parece que la amenaza ha sido eliminada. Yo confirmo dos bajas. Buen trabajo. Vale. Uno. Continuamos. Interrogo. ¿Habéis perdido de vista al que estaba patrullando en la zona de 127 grados? Afirmativo. Está en movimiento. Vale. A ver si lo podemos localizar y que no nos flanquee. Vamos. Tres movimientos. Cuatro movimientos. Cuatro movimientos. Estos. No, no, no. No. No lo podías pasar. Estos. Lo que tenías que seguro, es que no se estén. Estas en movimiento. Tres movimientos. Seis movimientos. No. Fuerte. Sí, bueno, pero estamos lejos todavía para eso. Es para saber qué actitud ponemos. Confirmo, por lo menos. A ver, padrino, al final yo veo lo que veo. Si hay más cosas puede ser que estén escondidos en todas las casas. Vale, vale, sin problema. En el exterior no había más cosas, eso te lo puedo asegurar. Mucho ojo al sur sureco, eh. Que vamos a dejar al que estaba patrullando en esa dirección. Inicio variación derecha 099. Recomiendo línea de tiradores a partir de aquí. Listo. Arriba, ¿me escuchó? No, no, perdona, dime. Recomiendo línea de tiradores a partir de aquí. Entiendo que la regla es entrar y despejar, ¿no? Al complejo. Sí, la idea es entrar, limpiar, pedir el CAS y que destruya todo, ¿vale? Si no vemos civiles y continuamos nosotros hacia el pueblo. Uno inicio, movimiento en línea de tiradores. No hay más. Le espanto a gente a la izquierda a uno, eh. Vamos a ver con otro lado. Vale, vamos a ir a la derecha. Vale, vamos a reservar con padres. Sí, pero vamos a reservarnos contigo, vaya. Dirección de la línea de tiradores. ¿Os va bien por ahora todo o qué? 1, 2, 0. Vale, es que han activado todos los sectores, ¿sabes? A mí me va perfecto, vaya. Vale, vale, me alegro. No puedo decirte FPS, pero creo que a más de 60 seguro. Vale, si os va bien. No me ha dado ni un tiro en uncillo, nada. Complejo, en 1, 0, 6 veo la torre. Y yo no tengo casi ultra toda. Variación, 0, 9, 7. Vale, voy a ir visual a ver cómo va. Vale, parece que están todos... Uno entra al primer complejo de casas. Con valla metálica. ¿Qué hacemos el resto? ¿Rodeamos? Vamos a ignorar... No, las casas estas de aquí, perdona. No ignorarlas. Vamos al complejo directamente. Recuerdo que si son de civiles no se deben entrar. Sí, por favor, recordad eso, es importante. Me llamó visual desde fuera, por si acaso, pero no entramos. Recibido uno, inicio moviendo por la derecha del perímetro de esa zona. Tres por la izquierda. Recordad que este es el complejo que vinimos anteriormente, ¿vale? Sabemos... Deberíamos saber cómo está distribuido. Vale. Padrino, tengo un visual desde aquí, las posiciones donde están los tiradores. No los veo todavía. Recibido. No se escuchan voces en el interior del complejo. Puede ser civiles, eh. Cuidado. Unidos, preparar la entrada. Los demás mantenemos en zona segura. Hasta que uno y dos confirmen que se puede entrar, mantenemos. Vamos a acercarlo un poco más. Un clima, tenemos al médico herido, ¿vale? En cuanto se puede hacer un pase con... ¡Nos abre fuego! Granada, me han recibido granada. Desde dos sitios aproximadamente. ¡Rata guardia, rata guardia! Sin visual del... Eh, soldado batido, soldado batido. Martínez. Parece un tirador, eh. Ojo. Dos verdes. Tirad humo y que se encargue el médico. No os quedéis estáticos. Ponéselo difícil al tirador. ¡Hostia! Afirmo, es un tirador, eh. Me han tentado dar. A mí también. Eh, eh, eh. Parece que está tirando desde los 30, aproximadamente. Necesito levantarme, eh. Vale, hay que retroceder, hay que retroceder. Nos movemos. Estabiliza y nos movemos. A uno, a uno, Robert. Tira, tira, tira para atrás. A uno. Vale, cuando el médico considere. Te robo, el médico se puede desplazar a mi posición. Vamos a ir todos a vuestra posición. Estamos aquí bendidísimos. Desconocemos de dónde viene el fuego. Vamos, 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 vamos. Venga, rápido, 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 rápido. Avanzar. Rápido, rápido. Avanzar. Rápido, rápido. Tira para atrás, tira para atrás. Aquí. Lo he quitado hasta aquí, quizás. Vale. He tirado el suelo. Esa es una granada. Como ha llegado de lejos, eh. Vigila a retaguardia. Yo creo que una morfina estaría bastante bien, eh. Vale. Un segundo un poquito, me aceré. ¿Está metido? Si se mueve, no tiene de nuevo ¿Pongo una espilina o algo? No Nada, ¿no? Pero por eso sí tiene que mover y ponerse Es un tirador Vale, ¿qué nos queda? Vale, 1-2 ¿Podéis seguir avanzando? Está batido Negativo Negativo, está por fuera Desaparecido totalmente Avanzo, ¿eh? Me cruzo Martínez, de acuerdo Creo que tengo el tirador en visual En nuestra teleguarda 3-5-5 Visto, dale Ha batido Buenísima, coño Gritan al otro lado del muro No puedo confirmar que está batido en todo Lo he visto caer al suelo Pero no sé si está batido en todo Vale, 3-4 Desde que estéis verdes Seguimos avanzando Hasta donde están 1 y 2 Recibió de 3 Habría falta Habría falta que a 3 Limpiece el complejo de nuestra derecha De 1 y 2 Confirma que ya los tengo Dos hombres armados a la izquierda Seneca, dos hombres armados a la izquierda, ¿vale? ¿Los tienes? ¿Estamos? Me he quedado abajo, ¿eh? Puertas, interroga eso de Charlie La explosión Venga, he hecho Dale Dale ¡Granada, granada, granada! ¡Granada, granada, granada! ¡Granada, granada, a correr! Para entrar en vitoria ¡Granada, granada, granada! Padrino, es chino Ana, planta Para ver, para ver, para ver Padrino hay que correr, tío Cuando se dice granada, ¿verdad? Claro, pero es que Este fuego que acabamos de recibir Puede ser artillería Asistencia urgenta para el país Negativo Legativo Desconozco No, 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 no No, 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 no Naranja Que alguien cubra, que alguien cubra Yo tengo retaguardia Vale, me comunica Lambda que han visto vehículos artillados por el camino Vale, yo estoy estabilizado Echale un vistazo Vale, me tomo sangre y me voy para allá Vale, ok, te voy a suturar Tienes aquí una heridica A ver, que puso esto Seguro esto, otro A ver, te pongo unas gasitas Y... vale, no te muevas aún, eh Te voy a poner una morfina Hijo de puta, tío Padrino, es que hay que moverse Cabrón, pero me han cegao No podía, no veía nada Estoy... Es que han tirado aturdidora y luego fragmentaria Vale, Seneca, dentro de nada Ok, listo, Seneca Yo estoy tratando alto por postura Yo igual Estoy que veo en blanco y negro Vale, sutura en la postura, eh Uno está verde Uno entrando Vale Vale, mucho cautela porque no se andan con tonterías esta gente Tres está verde también, ¿acompaña a uno? Adelante Vale, voy a ver... Morfina Vale, vale Vale Rostro, ya estás A ver, Collao, ¿cómo estás? Estoy verde, prácticamente Me falta que me dejes ahí un remiendo de esos buenos coyes Te estoy suturando, eh Como que lo tenemos como... Y tal Vamos a traerle un poco para arriba Bien, cosiendo aquí Vamos a ver la agujita que no quiero pasar Te hago un nudo marinero Y listo ¡Hala! Ya puedes correr A ver, Padrino Yo igual estoy estabilizado Ok Suturando ¿Reporte de estado por mi novio? Ah, aquí tienes nada Uno verde Sí, nada Dos verde Entrando por derecha, dos Tres verdes Un poco de tirita, una gasa, un poco micromina Y arreando Cuatro verdes Y lima verdes Dos entra por derecha, uno Gracias Hace bien, uno Entramos al edificio principal Si querés te doy unas pastillitas Eh, creo que tengo, a ver, te digo Debería Vale, yo me voy a suturar Que se me ha abierto del brazo Ah, pues no, no tengo Ya me voy a poner vendas Que se me ha puesto del brazo Y ya está No, no tengo Si me das una pastilla de las tuyas Sí, claro Una pa' ti Y dos pa' mi Listo Come on, babies Thank you Como venga, pa' dentro Los compañeros están a eso Adelante Venga, vamos pa' dentro Están los compañeros dentro ya, cuidado Dos, cuidado porque las superestructuras esas que van a entrar ahora Hay al menos un tank He recibido El edificio del medio está limpio, te robo Estamos en ello Procedido Vale, mantenemos nosotros aquí No, no, mantenemos, mantenemos nosotros aquí No, 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 yo suficiente Vale, cuatro y lima se mantienen a la espera de que limpien el complejo Sí Sí Qué cabrones Es que cuando nos fuimos la otra vez Justo vinieron ellos después Uno se viene al siguiente nivel, superior No, realmente no lo teníamos de limpiar No, sí, claro Vimos que salí de escopetear también Sí, sí, por eso No me acuerdo Vaga, mira Básicamente nos echaron ¿Ustedes aquí arriba en el bunkage, no, Robert? Sí Nos echaron, básicamente Sí, porque yo me desperté ya en la camilla Pero bueno, por lo menos sobrevivieron Pero bueno, por lo menos sobrevivieron A comunicarte que tu primo, el otro, falleció aquí Estamos mirando los bunkers centrales No, no, como suena, sí Porque te he visto así apañusten en ese ranked Dos en el bunkers centrales, sí Tres cubren de la entrada de november Puertas interroga a Charlie, ¿cómo vas? No, yo voy ¿Qué coño estás aquí? Está, está, está. Se me había olvidado Estatus Edificio principal despejado completamente Eres copiado, nosotros hemos limpiado completamente el primer copiado. Buen trabajo. Vale, tenemos dos opciones. O colocar la carga y detonar nosotros, o pedir el CAS. ¿Qué prefieren? Primera, sin duda alguna. Recuerdo que si hay que detonar algo, tengo que pedir permiso a Quebec. Sí, por eso digo, la que prefieran. A mí me es indiferente. Sea lo que sea, lo quiero ya. Decidme para comunicar. Robert, elige. A mí me da igual, es lo que les ha metido. Pues, contacta con Juliet, a ver qué te comenta. Si están muy liados, dile que no. Que lo hacemos nosotros. Recibido. Antena de viento, vamos. Lambda de... Me vengo, me vengo aquí con vosotros porque tengo el curso muy débil y vaya que me caiga el collado. Eh, por 8-1 no hay nadie. Eh, o les hablo por 8-5 o piden ustedes el CAS desde 7-0. Nada, pasamos. Eh, Senega, coloca carga en la antena. Recibido. Huertas, comunica a Quebec. Estoy intentándolo. Disculpa, que no había... Y dos, si quiere, vaya avanzando hacia el siguiente punto. Y tres también, podré. Para el siguiente punto. Está marcado en Whisky 4. En la costa. Tenemos esta estructura de fuera. El tower está mirando en una esquina. Cuando vuelvan... Tenemos permiso concedido para detonar las cargas. Limpia la, limpia la. Para que dé mucho sonido de radio, tío. Limpia la, limpia la. Vale. Recordatorio, beber y comer. Vale, tenemos... Looper de nuevo, Huerta, digita. Tres en movimiento hacia dos. Afirmativo. Tenemos... Luz verde para detonar. Cuidado con el compañero que me dejo atrás. Vale, pues lo dicho. Eh... Dos, tres, seguir avanzando. Hasta el siguiente punto. Cuatro... Cubrimos a uno. Inclusividad. Adelante. Creo que tiene juerga, eh. Eh... Charlie. Eh... Si. Necesitan apoyo. Estaba confirmando que seguí ahí vivo. Cambio. Vale. No... No tienen... No necesitan apoyo, ¿no? ¿Todo lo hará? O sea... He recibido. Aguantan ellos. Nos marca... Charlie, Lambda. El nuevo objetivo al sur de Sumaya. ¿Y dónde están? Bueno, espera. Bien, el Android lo veo. Sur de Sumaya. Carga colocada. Que... 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 Que hacemos ahí en sur. Que es lo que hay. Interroga objetivo al sur de Sumaya. Cambio. Una base militar dentro de Pamplona. He recibido. Cambio. Ah, vale. Que... ¿Qué quieren? ¿Listo? Vale, sobrepase uno. Vale, vale. Sí, dile que ya tenemos aquí. Vamos a... a Sumaya, primero Sí, sí, ya está, eso es lo que le ha dicho Ah, vale, vale, perfecto, pues venga, avanzamos Sobrepase uno Uno movimiento Ese uno bueno Vale, Robert, si quieres echar una visual con el drone Mientras uno sobrepasa Recibido, tengo que... Vale Podéis avanzar, vale, que estoy mirando el mapa Vale Vale Acordar, detonar Si no, pero espérate que salgamos Por la distancia Eh Se nega cuando quiera, estamos fuera Vale Gracias Padrino, ¿dónde quieres que observes? Sobre todo nuestra ruta Y... Te digo Y el complejo de Sumaya Y el puerto Ya que estás en el puerto Sabes... Sebastián Sí Detonando en 10 Vale, buen trabajo Continuamos Venga, seguimos No brilla demasiado el sol Venga, seguimos Como vega el sol, eh Fuerte el sol, eh Fuerte el sol, eh Venga, que brilla el coco que tiene Acordaros que teníamos fuego en nuestro flanco derecho Vale Vale, huerta, voy a ir en un pistástico, cualquier cosa encárgate tú Voy a esconderme por aquí No, no puedo Vale, eh Huerta, no puedo ahora No está disponible Si quieres ir tú Venga, sí Aprovecho, me meto aquí en un mato El mío estaba ocupado ¿Qué pasa? No sé No te funcionaba la bragueta No, no sé bajármela la cremallera, tío Se te ha roto la hebilla Eh ¿Fuego? Eh Algo he escuchado, ¿no? Si Me ha aparecido que... Yo también creo Vale Uno y dos Si tenéis visual del puerto Para echar... A ver qué es lo que vemos desde aquí Sí ¿Visual? ¿Visual? Un lapidota Tranquilo ¿Eso es una antena, Alfred? ¿Eso es una antena, Alfred? ¿Visual? 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 El drone está siendo un poco el tonto ahora Ya, el tango casi está... ¿Visual? Vale Vale Una informa Solo un tango en 143 a 800 metros La población parece tranquila ¿Visual? Recibido Visto el tango Continuamos, siguiente punto Uno, movimiento Vale, directamente vamos al muro del complejo Sumaya Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Tiro de la... leider Cuidado joven He visto una atrasadora por ahí, eh Gracias por ver el video. 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 No veo nada de aquí. ¿Salto seguro uno? Afirmo, adelante. Venga, soltar. Vamos rápido. Vale, vamos a por el Sureco. Vamos. Vamos. Vamos a por ti, cabronazo. Nos han oído dentro, eh. Nos han oído. Nos han oído mucho. Nos han oído mucho. Nos han oído mucho. Nos han oído mucho. Vamos a dar una calidad bienvenida al estilo espartano. Básicamente. Uno, cinco, seis. Ahorita dos. Vale, he recibido cautela. Respondemos. Estamos en visual. Tenéis permiso para quitar silenciador si queréis. Vamos. No, hay una. No, hay una. Nada ahí es. Muy bien. Dos abatidos. Despejado. Puedo ir a la esquina, eh. ¿Está corriendo ahí? Vamos, vamos, eh. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Médico, rostro caído por el tema del pulso. Negativo. Estoy con el monitor. Disculpa. Joder. Aleado por el retaguardia. En verdad lo he dicho sin control del pulso, fallo. Pero ya está. La costumbre. Vamos. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Cuidado. 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 Ha recudado. Está en la... ¿Lo ves? Ha batido. No nada. No nada. Eh... Tirador. ¿A tus 12? No, no, no. He escuchado el tirador. El disparo. Copiado. Está mirando en los edificios, pero no parece haber nada en altura. Rostro, ¿me oye? Eh... Bueno, cambio, eh. ¿Dónde está el rostro? Ah, coño. Eh... ¿Qué me viste? Tres. En principio... Poco, la verdad. Vale. Eh... Pues cuando queráis... Pegados al muro, con uno. Cuidado, eh, con sectores. Venga, tres. Spring, que te esperamos. Eh... Mi capitán, informo que vienen dos aliados, parece, por la retaguardia. No sé qué será. Es tres, es tres. Ah, coño. Mirad al Android. Está ahí, en parte. Necesitamos que reforcéis el flanco izquierdo. Es que ya no lo suelo tener abierto. Una puta pick-up es nuestra retaguardia, eh. Vamos para allá. Ya, ya, ya. Que me está apuntando. No me ha visto. Cuidado, padrino. A tu... A tu 137. ¿La veis? El 124. No, no tengo nada visual, eh. Escucha un par de dosis en dirección, eh. Escucha un par de dosis en dirección, eh. Avanzo. A la pie. Vale, seguimos avanzando todos los demás. Pegados a la pared. Lanzas a granadas, lanzas a granadas, cuidado. Sobrepaso. 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 ¿Eres tu rostro? Sí, yo. Sí. Interrobo, ¿la entrada se puede acceder? Sí, mantenemos la posición fija hasta que entréis. Vale. Eh... Dos, si podéis cubrirnos dos mientras los demás corremos. Me escucho que nos abren fuego desde el agua y hacia el 91. Venga. Eh... Corred. 3 y 4. Corred. Sobrepasar. Por detrás mía. Sobrepaso. Sobrepaso. Venga, venga. Dentro, dentro. Sobrepasando. Último. Vamos, dentro. Aliado entrando. No entrando. Buenísima. Vale, continuamos. Ahora por el complejo. ¿Cubrimos la entrada? Eh... Sí, 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 sí. Quedamos aquí. Sí, sí, sí. Podemos ir por otro lado. Estión. Estoy... Yo estoy en la garica, eh. Estoy aquí. Cuarta, pues. Venga. Uno y dos divididos. Uno y dos divididos. Y... Eh, cuidado. Tengo, tengo, tengo. Hostia puta. Por la retaguardia nos estaban abriendo fuga. Por el contrario, la pareja. Vanilla. No, si me estás detengo. No, no es deja. No hay deja. AIGLA. Aigerizado. A worrying. Muchísimas, nuestra perversa. Llamas. Podemos ir la plank Gardóloga que … Pude. Llamas. Nos vemos eso. Mix el 4. ancrees que llevamos. Pude. ¿Reporte de estados? Uno verde Dos verde Lima verde Tres verde Tres verde ¿Quién está encima de la torre? Afirmativo, collado El visual del exterior parece despejado Uno entra en complejo, barracones, planta baja Uno entra en complejo, barracones, planta baja Barracones del eco Huertas, informa a Charlie de que estamos limpiando el complejo Samaya Eh, Sumaya, perdón Recibido Están... Charlie está informado y están a nuestro sur en... Ruta objetivo Westay Recibido Vamos a intentar limpiar esto lo más rápido posible Y nos piramos de aquí Estamos arriba, cuidado Uno limpia whisky barra con esa planta alta Despejado total El edificio de posición de 2 está despejado completamente Subo al tejado de un edificio Vale, el edificio limpio Un barra con el whisky limpio Un barra con el whisky limpio Dos en el edificio de la derecha Eh Huerta Adelante Voy ahora, vale, el cambio Copy Me escondo aquí A ver el brazo Me tengo que vender Claro Si Parece muy despejado el edificio central Parece muy despejado el edificio central Vale, está entrando legión por nuestro sur ¿Vale? Están ahora mismo en nuestro sur whisky Acá estéis Van a limpiar esa zona Recibido detrás Un 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 Compañeros de Otter, creo que era. No, eh, Charlie. Adiós. Unidad. Que me dan mal los nombres de las unidades, eh. Eh, recupero tu posición. Están Andro ahí y ponen legio. Recibido. ¿Tú crees que yo leo eso? Pues este trabajo, lleva mucho tiempo abandonado, eh. No hay nada activo. Vale, limpio. Perfecto, salimos a la entrada. Puertas, informa del complejo despejado. Y que si, Charlie, si te apoyo. X fuera uno, ¿vale? Gracias, Kido. Padrino, vamos hacia su posición, a la entrada del complejo suyo. El que tienen que limpiar ellos, para que nuestros médicos se curen entre ellos. Y además les ayudamos a limpiar el complejo. Cambia. Recibido, pues en marcha. Avanzando tú primero. Si, te toca. Adelante. A ver, que nos falta uno. Uno. Si. Vamos rápido, un red. Opa. ¿Qué ha sido yo? Seguramente un red. Explosión en la zona de entrada. Un y dos verde. Vení, vení, vení a la entrada, correcto. Viendo, viendo. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Confirma, estamos en la entrada con los compañeros Venga, vámonos, todo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, rostro Aliado, ah, coño, no estoy Han hecho una apertura aquí, eh Ah, que coño, que están todos detrás aquí Sí, sí, sí Aquí, por aquí Seneca, después se le de Seneca Sí, 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 sí Vale No, pero, no, solamente porque... Déjame... Déjame pasar por él Ah, bueno, no puede Vale, ¿está el médico con el nuestro ya? Eh, no, no sé dónde está nuestro médico Está aquí El médico que hay, ¿quién es? Aquí, aquí ¿Eres tú? Sí, métete Vale Eh, no, no, es P-Wolf Vale, el... ¡Ah! P-Wolf ahí Sí Eh, te lo devuelvo ahora ¿Puedo ir? 1 está verde 1 2 1 verdad venga a ayudar a limpiar el complejo y dos también avanzar y sobrepasar a los compañeros que están más adelante los demás cubrimos apetecibles para mí 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 10 11 12 12 ¡Todo confundante todavía! Martínez ¿Sí? Eh... A este lado hay bastante gente, cúbreme a mi... Bueno, todo mi retaguardia, ¿no? Sí, bueno, mi retaguardia y la arboleda que está a la izquierda, justo, tuya ¿No? Sin problema Sí, sí Que como yo tengo casi 90 grados aquí, te coges tú los otros 90 y yo tengo... Si es que pensaba que había alguien aquí ya, pero... No, 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 tranquilo, tranquilo No, no, si es que... Justo, te quedé para atrás y dije, a ver cómo está y dije... Oh, ostia, espera, que no hay nadie... Con la calma, con la calma No llevan información varios de... ¿Yup? Ah, eso sí, seguro que un pulito de esos cubanos buenos... No, lleva, hijoputa ¿Tampoco? Este no es humano Esto es que no hay aliados Pero no le pido en el Adrig Eh... He quitado todo Pero bueno Confío en que su uniforme sea real Nos, compañero Los carajo No es carajo Estoy sanando No me gusta esa música, chavales ¿La música? ¿Ya la estoy escuchando? ¿La mía? Ahora es eso Yo sí la escucho, sí Si, si Y no me gusta porque suena a que se están vacilando de nosotros. A ver si la han podido hacer a distancia. Te he hecho padrino, a ver me he dicho y yo te he conseguido más salsa, cabrón. No te escucho. Que nada, ¿me oyes? Que nada, así es por darle un poco de ambiente. Bueno, saliendo del complejo, parece despejado. Recibido, buen trabajo. Me reúno con Lima Charlie. Lima Charlie. Vale. Vale señores, rearroparos. Vale. Nada, simplemente, ¿cómo vais vosotros? Bien, lo nuestro está completado. Perfecto. Pues nada, con todos estos complejos limpios, nosotros procederemos a hacer una limpieza de Pamplona. Sobre todo la estación de buses, la iglesia y la gasolinera. Vosotros procede a San Sebastián. Vale, echamos un visual con un drone, no vimos nada, pero si aún así… No, ahora echaremos una visual más y si quieres echamos una en Pamplona también, a ver qué vemos. Eh, perfecto, y si no limpiamos esta gasolinera del norte, este complejo de aquí… Uh-huh. Esta mansión sería buena por humanos echarle un ojo, esta gasolinera del sur y el aire… Cubren las entradas, quiero que los binobios abiertos, nos pido haber pegados, que creo que hay un pepinazo que nos mate a todos. Vale, voy a pedir a Robert que lleve una visual con el drone, a ver qué es lo que ve. Se parece que vamos a seguir estas dos rutas. La de la izquierda Charlie, la de la derecha del tá. Venga, perfecto. Robert, echa visual con el drone, ¿vale?, sobre Pamplona. Está. Y revisa otra vez San Sebastián por si acaso, ¿vale? Vale. El puerto. Tenemos orden de Quebec de volar el arsenal enemigo que hemos localizado aquí. Esta caja. No sé nada. Ah, vale. Seneca, creo que están pidiendo explosivos. Vale. ¿La posita y las cargas ya? Sí, pues bien. Vale. Coto, tenemos unas cajas de suministros enemigas aquí en el centro del campamento. Necesito que le pongas un par de carga. ¿Dónde son necesitas los explosivos? Creo que están hablando de explotar una caja de munición. Interroga a los limas, por favor. Se encarga Charlie ya. Estaba aquí al lado la caja. Estamos planificando para el siguiente ataque y poder limpiar ya San Antonio. Estaba Robert haciendo una visual con el drone. Esta es la ruta marcada, ¿vale? No sé si la ves. No. No. Uy. ¿No la veis? ¿Qué va? No. Podré ponerse. Yo sí la veo. Es de Nick. O sea, no sé. Bueno, la marco yo. ¿Veis la mía? Sí. Claro. Eh, capitán. ¿Yo? Sí, sí. Capitán. Eh, dígame. Vale, cuando quieras podemos empezar el asalto. No, no. Tienes la pierna, man. Eh, vale, perfecto. Pues iniciamos ese movimiento. No observo nada, ¿cierto? Eh, no, no. No, o sea, el drone está echando de visual. Está en ello. Vale, vale. Pero podemos ir moviéndolo en principio. ¿Cómo va la cosa? Vale, dame un minuto que si queréis vosotros proceded. Nosotros estamos plantando las cargas. Vale. Vale. Uno y dos. Empezamos el movimiento por la ruta marcada hacia Pamplona. Uno en movimiento. Dos en movimiento. Vale, cuatro. Con ellos. ¿Quién me estaba hablando a mí con que estaba herido o algo? Ah, todo lo tuyo. Ah, a ti no era. Era algo. Ah, Alberto, no Roberto. Joder, lo siento. Eh, Padrino, confirmo que no hay nada. ¿No ves nada? Hay que se escuchan tangos, eh, por algún sitio, eh. Por lo menos desde todo lo que es la parte whisky norte, no se ve absolutamente nada. O sea, San Sebastián limpio y Pamplona. Eh, Pamplona era el puerto, ¿no? No, no, esto, aquí. Marco con el dedo. Toda esta zona de... Ah, vale. O sea, todo el pueblo, todo el pueblo. Sí. No lo he mirado. No, el pueblo no lo he mirado porque el drone está haciendo gilipollas. No me hace caso con los waypoints, entonces tengo que estar haciendo la mano. No, básicamente. Vale, no me preocupe. Entonces, eh... Vale, son derecha a 20 grados. Esos son los compañeros. Eh, todo esto es infantería nuestra. Eh, estoy haciendo un vuelo a baja altitud, ¿vale? O sea, no tengo mucha información, ¿vale? Pero... Eh, no hay prácticamente nadie. O sea, no veo más objetivos en la zona, eh. Me están disparando. Alguien tiene que haber. No veo nadie. Espérate, a ver. Ahora hay uno pero está caído. He hecho... He hecho para el compi que se escuchaban voces enemigas por la zona. Sí. Hace 30 segundos. A ver, tengan en cuenta que estoy volando a 40 metros. No estoy volando muy alto. No, no, sí, sí, sin problema. Tuve lo que pueda. Vuelvo, vuelvo a coger altitud, eh. No, si no ves nada puedo estar... Ojito, eh. Posible zona sucia, eh. Recibido. Ahora mismo nos regrupamos. Eh, Padrino, dice Nick que cuando estamos a distancia prudencial que avisemos para detonar voladura. Recibido. Pues cuando... Lo que tú... Cuando veas rover, eh... Vale, hago una de suel rápida. Sí. Vale. En los exteriores no queda nadie, Padrino. En los exteriores no queda nadie. Vale. Pues... Cuando consideres, nos movemos. Eh... Vale. Dame unos... 30 segundos para aderirizar el drone. Lo que voy a necesitar para darle a release, darle a open, darle a quitar el autónomo. Porque no sé... Es que... De verdad no sé dónde está el problema, eh. Tenemos Charlie en paralelo a la derecha, en su whisky. Sí. Copia de vista de 4. Os informo que hemos encontrado un tango en un supermercado, así que ojito por los edificios civiles, eh. ¿Estamos rover? Mejor piedad. Estoy aterrizándolo. Vale. Lo voy a dejar... Eh... ¿Dónde está el radar ese grande? Pues... Eh... Un poco hacia... Ajá. Sí. Donde tú... Donde tú veas. Solo lo ves tú, así que... Vale. Vámonos. Que van a detonar. Fuera. Vale. Perfecto. Listo. Vámonos. Vale. Nos robamos. Parino, ¿está despejado el complejo del explosivo? Dame... 10 segundos. Es copiado. Sobrepasar. Sobrepaso. Último. Blue verde. No, no, no. Para otro lado. Para otro lado. Eso no son. Eso no son. Sigue recto. Sigue recto. Sigue recto. Dentro del fondo. ¿Me has oído, Huerta? Afirmativo. He copiado y he avisado. Ok. Se va a explotar la... Antena. No, no creo, no. No. ¿Quién habla por radio? No hay una. No, arriba. Te recomiendo doble columna aquí. Adelante. Mantén este lado. ¿Cuál manteremos? Martínez. Recordar pared derecha y pared izquierda. Huerta, este cambio en el sitio. Simplemente, igual, mantén de izquierda. Eh, copiado. Mantenemos aquí, tío. Que nos cambie al sitio atrás. Vale. Aguanta, aguanta. Sí. Sí, sí. No te preocupes. Sí. Capi. Me informan que el perímetro de la catedral limpio. Recibido. Pues si Robert no vio nada con el drone y por ahora no hemos visto nada, parece estar aparentemente limpio el pueblo. Con mucho... Diría que los que quedan están en edificios civiles. Están escondidos de nosotros. Total. Yo, si nos viera también me escondería. No, no. Y yo también. A ver. Hemos sido contundentes, vale. A ver, se para el elismo en el lado derecho, chicos. Tampoco. Tampoco. No, no. Última línea de exploración alcanza, Dálima Recibido Contacta con Charlie Huerta Y pregunta al estado Y dile que nuestro sector está limpio Informamos que San Antonio ha quedado limpia y a la espera de órdenes ¿Está a tu puesto? Sobrepaso si quieres Me sirve pero es tranquilo Es copiado Charlie está con nosotros en la gasolinera, ¿vale? Y a la espera de que se queden las lanchas, no me enteras muy bien ¿Las lanchas? Sí, que volvamos a las lanchas supongo Las lanchas que se las llevan con el tarro Es copiado Me dicen que informa Quebec y que va a preguntar si necesita apoyo a uno de los compañeros Y ellos han dicho que regresan a las lanchas y nosotros a cabeza ¿Cómo? Que ellos regresan a las lanchas y nosotros a cabeza Creo que vamos en cabeza, no sé si se ha expresado muy bien Bueno, voy a hablar con él No, no Aprovechad, bebé, de comer ¿Qué pasa? No se ha entendido bien la información O sea, que vayamos a la barca, ¿entendido? Sí, volvemos a las lanchas y de ahí vamos a apoyar a otros grupos Yo diría, si te parece, por agilizar y demás Que nos recojan en el y que recojan ellos con el bote, con el tarro, las lanchas O sea, dices que nos redesplieguen directamente ellos Sí, a donde que ve considere, si alguien necesita apoyo vamos a apoyar Y más que nada por agilizar, para no estar media hora caminando ahora Perfecto, adelante, adelante Repito, aprovechad para beber y comer Adelante, adelante Afirmativo, solicitamos que se nos redespliegue por medios aéreos Y que si pueden recoger las lanchas con el tarro Solicito también que se recojan posteriormente las lanchas, las dejamos indicadas en el mapa Me voy a echar la droga ahí a los ojos He recibido coordenadas de recogida en 0 Perdón, rectifico en 177034 Somos 18 operativos Perdón, ¿cuántos sois vosotros, Pedrilo? 2, 4, 6, 7, 8, 9 conmigo 9, pues 17, venga, me vale Nada menos no tienen espacio, tendrán que traer dos cosas, creo No sé No sé cuántos caben en el área Estamos en frecuencia 71, marcaremos zona aterrizaje con rubro amarillo Charly, vamos a asegurar el complejo en dirección 330, el edificio en construcción ¿Dónde consideras que...? Bueno, aquí hay una esplanada, ¿eh? Pueden venir aquí Sí, sí, ya les indiqué esta esplanada Ah, vale, vale Perfecto Si quieres tener los tuyos haciendo algo Si no, aquí investiga en la mansión a ver si hay algo interesante Es que no se puede entrar, es civil Ah, vale Repite, gallefante Vale, señores Vamos a... estamos pidiendo transporte aéreo Ahí van a venir a recogernos Vamos a cubrir la esplanada, ¿vale? Para hacer un resagio seguro Ah, es que... Quintano, zona de la esplanada, dirección grado Mantén Dime, perdón, perdón Que les dé algo que hacer Nosotros vamos a asegurar el edificio este Y tenemos cobertura Recibido Vale, la esplanada es esta, la que está aquí en mi oposición, ¿vale? Eh... delante del edificio de Ovaras Ahí Reagrupar Copia de movimiento Reagrupar 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 Para nuestra busca cobertura... Busca cobertura y... A esperar a que venga el helicóptero No os fiéis Que nos desconocemos si se han quedado escondidos en las casas O están pidiendo refuerzos O para hacernos una emboscada Me recuerda... Me recuerda a una serie de televisión que se llamaba Dos siete pecados capitales Podéis separarme un poco, ¿vale? Cubrir entre sectores y demás Eh... Padrino... Dime ¿Quién nos van a venir a buscar? Desconozco, lo pidió... Lo pidió Capitanic Es que si no que nos recojan arriba, ¿sabes? Que es bastante más seguro No... No lo sé, no lo sé Somos 17 personas, ¿eh? No sé que nos... Imagínate... Ah, no, entonces no, que eso... Para un... No, no lo sé Pero si vinieran, yo qué sé, dos plajos Sí se podría Por aquí vamos Martínez Vamos a buscar un sitio Donde ponernos a cubrir Sí... Bueno... Igual... Sí... Voy a borrar Bueno, se borra solo Por favor, no puedo... Gente, buscas cobertura, ¿eh? Cuatro en cobertura A ver cómo hacen el puente A ver cómo hacen el puente Recordar... Comer y beber Lo dije, lo dije antes No, perdón No, perdón No, perdón No, perdón No, perdón Que ricas las albóndigas Cuando hay hambre entrando De puta madre En breve contamos con la extracción, señores Es copiador de delta Audio de vehículo Puede ser aliado Es aéreo, creo Aliado Confirmo 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 Morsa, cero, cero A ver, ya para lo que... Cuántos quedan... Bueno, hicimos una buena limpieza ¿Qué hay dos? Delta preparado para la extracción, ¿vale? No... No... No, fíjate al enemigo, ¿eh? No puede sorprender aún Venga, atentos ¿Dónde está? Sí, aquí ¿Por qué se ha ido allí? Vale, ya ha visto No... No bajen la guardia, ¿eh? Esto llama mucho la atención al enemigo Aquí no hay nada Chicos, todos a la entrada del edificio para embarcar Todos preparados Delta es copiador Delta preparado para embarcar Delta es copiador Y aquí tampoco Los dos pasos están limpios Mantener distancia, ¿vale? Hasta que no estemos aposados en el suelo Este sí, no hemos de vida Interrogo, va primero Chicos, nosotros cubrimos Y la atención entra primero, ¿eh? La dama primero Venga, cubrimos, señores Uno embarcando Vamos, chiquillas Vamos, vamos, vamos No, ¿cómo que uno embarcando? Si cubrimos nosotros Ah, vale, pues uno no embarcando Me he liado, siento No pasa nada Nada, una ronda de cervezas Ya sabemos quién la va a pagar Cuando tú digas huertas Cuando el último de lesión Cuando esté el último de lesión arriba Comunica para que el alfamo Nadie Venga, ahora sí, adelante, adelante, adelante Venga, me quedo último Uno dentro Uno dentro Dos dentro Vale Estamos huertas Tres dentro No está pitbull Cuatro dentro Cuatro dentro Último Delta arriba Vale, nos vamos Y que me digan dónde Sí Necesitamos... ¿Hacia dónde vais? A donde diga que ve Sí, sí, sí Piloto guarde Ponganos en el aire Estamos en el aire Vale, te hace una segura de primera alfis Que ahora desplegamos Oh, guapo Aquí hay un bujero Y bueno, no eras... Aquí hay rellenada, como siempre No se vaya a caer ninguno por ahí Uy, qué maravilla La galín está ahí Uy, uy, uy Creo que Nick, ¿no? Nick y Padrino Nick y Padrino, ¿dónde os llevo? Estamos a la espera de que diga Quebec Ya le habíais pedido ir con el resto de la tropa No sé dónde estaban Hostia Oh, 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 oh Tengo coordenadas de ambos ¿Cómo volan? Oh, qué maravilla Gracias, José Rick Rick De mi paciencia, por favor Están pidiendo Rick, a coordenadas 1, 4, 3 0, 2, 2 1, 4, 3, 0, 2 1, 4, 3, 0, 2 Marcame una ruta Voy Este puro De donde estamos 1, 4, 3 0, 2, 2 Confirma Sí, afirmativo Oído 0, 2, 2 Ahí voy a dejar a Delta Y luego a Charlie Lo vas a dejar en Bueno, cuando me digas Te digo Te marco ruta Sí, marcame una ruta Por favor Tengo una línea ahí La tengo a la 6 Pon rumbo Línea negra, ¿no? Sí, línea regla Negra rumbo 1, 0, 0 Nos están disparando Sí, es que no me han metido En la zona donde no podíamos volar Bueno, milagritos al urdes, tío Ya lo sé Es la zona Es el signo negro que he puesto De flecha hacia abajo Sí, sí Es que es lo que tenía marcado Lo primero que he puesto para marcar Dos kilómetros, Rick Sí, sí, no Es que tengo que Voy a hacer una espiral Esto no se puede Oído, oído, oído Es espiral Es un monstruoso Uff, con la batería que le queda Mejor ni moverlo Nada No pasa nada Bueno, ¿nos puede llevarlo a intentar A esta base, por lo menos? Sí O a las lanchas No sé si están las lanchas por ahí Pues lanchas, yo creo que sí En las lanchas quedará solamente una Solamente está el otro Morsa Pero en el castillo Un minuto, Delta Uno, un minuto Interro, ¿se ha copiado el minuto? Interro, ¿a dónde vamos? Afirmo, Delta, un minuto Sí Pero a ver, que no veo un sitio Donde pueda meter yo este monstruo, ¿eh? Eh, si tiene un claro Justo a las tres Sí Lo tengo, lo tengo Si entramos en rumbo opuesto Pero si ya no faltamos por fuera, ¿eh? Dos, un minuto Es que este bicho no aguante Nación, estático Cuatro, un minuto Tres, un minuto Pues sí Cuatro, un minuto Pues sí Si no te tiras por el bocete, cojones Pues bueno Eh, rica, aquí vamos a desembarcar todos ¿Lo visto? Delicado Pues mandame a Arba Vale, os voy a dejar en este, claro Que tengo a las doce Pues bueno, al agua Hasta que sabe dónde nos mandan, ¿no? Nada Hostia, nos disparan muy rápido Nos disparan, abre el fuego Eso es mismo A ver, hay que, hay que salir A toda hostia, abre la rampa No, no puedo abrir rampa No puedo abrir rampa La tienes tú Audio de disparo, eh Voy a ponerte ya a la izquierda Preparados Atento, eh Atento Todo el mundo fuera, todo el mundo fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera CNK 100, dirigite, 100 En el complejo Tres, cuatro Martínez caído, médico Voy, voy, voy Tres, cuatro ¡Rostro, rostro! Lo tengo estabilizado, pero necesito salir de aquí para poder tratarlo, ¿eh? ¡Capitán! ¡Dime! Podemos ir, Rostro y yo a tomar la quinta. Desconozco dónde vino un disparo, ¿qué onda ahí, eh? Es que estamos rodeados ahora mismo, creo. Estamos abriendo por un poco. Por tomar una posición y... Venga, adelante. Uno y dos, a por el complejo ese. A por la casa. Está sucia esa casa, ¿eh? 300 grados, pero estamos aquí super expuestos, estamos rodeados. Vale, uno se despide y vamos a por ellos. Te llevo a Ramire y lo paso ahí. Todo eso. Informo a uno en... Collado en posición de la casa, rápido. Tenis en dentro de la casa. Venga, venga. Cubrimos a los compañeros el salto, vamos. Casa asegurada. Repito, casa asegurada. El interior está despejado. Podéis saltar. Puertas, comunícaselo a... Comunícaselo a Charlie también. Venga, venga, venga. Todos dentro. Quiero todos dentro de la casa. Venga, cubrimos a los compañeros que vienen. Tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Puedes repetir. Puede repetir. Puedes repetir. Tengo que cruzar con alguien. No, no, no. Tengo que cruzar con alguien. Me cruzo, me cruzo, me cruzo Dale, dale, dale ¡Voy! Nos hemos visto obligados a entrar, es que no queda la otra Padrino atento, te digo Nuestro objetivo son Ávila y Madrid, ¿vale? Que lo tenemos al sur, ¿ok? Vamos a reforzar y dar apoyo ¿Vamos junto con Charly o solos? No, 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 solo, Charly va para otro lado Vale, pues venga ¿Estamos todos verdes? No, Martín está caído, vale, vale Cuando te sube el tiempo me buscas, ¿vale? O me pides que venga Vale, eh, Kibin no me está verde, tío ¿Sientes algo? Dos, ¿dónde está dos? Me duele mucho, pero... Eh, vale, dos Ah, estás herido también Vaya, pero no hay nadie verde Que te saque esto de aquí Para conseguir el impacto Se te ha caído Vale, ok Yo estoy verde El collado está verde Vale, venga, pues necesito que vayan dirección Ávila, ¿vale? Al sur Eh, y buscar una ruta segura Para ir avanzando con los compañeros Eh, ¿me puedes marcar a Avila en el mapa? Es que no sé... Está puesto, está puesto En rojo, no sé si lo ves No, no está puesto No, nosotros no lo vemos, tío Ah, pues no sé Me... Lo marco Eh... Un canal de grupo, porf... Que es lo único que funciona Pues no lo veo... Lo marco una de aquí Vale, ahí está, Avila Limado, listo Hay que ir ahí y limpiarlo No tiene ninguna herida Y busca... Tu objetivo es buscar una ruta segura Para avanzar ahora todo el tema Vale ¿Hasta dónde? Eh... ¿Hasta uno verde? Sí, sí, sí Eh... Sí, sí, me está marcado, Avila Ruta segura, sí, allí Rápido Nos metemos por la vegetación Hacia 250, ¿vale? Venga, lo dejo a tu lesión A ver... 250... No, no sé 244 Vale, nos movemos hacia 244 Venga Vamos, Seneca Ah, tío, que... Un hecho de... Ya era a un lado de compañero Hostia... Voy quitando las poliquetes Tío, pues quitándote A ver, coña, cómo tiene esto Vale, vale, vale Eh... Esto es ilíquido en el cuerpo, ¿sabes? Sí, 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 ahora mismo te meto por qué... Coñado Añádele un 0 delante cuando digas... Vale, te voy a meter un litro con... Vale, te voy a meter un litro con... Vale, tengo 13 Es que está me metiendo un litro... Tengo a Ramírez en pie. Tengo a Ramírez en pie, Tengo a Ramírez en pie, Tengo a Ramírez en pie. Tengo a Ramírez en pie. Esca va, es complejo Vale, que no solamente a mi No me ha servido de rostro Cámbiatelo Lima nos quemó sin drone A este ritmo si eh Vale, vale Informo a uno para ir muy de avanzadilla eh Más que nada si estáis bajo fuego Vamos a tardar un rato en responder Eh, perdonad, eh ¿No hay GNR? ¿Mina? Desconozco ¿Uno? Todo en orden Eso no ha ido venido por Retraguardia nuestra Si, ha sonado cerca mía pero no Desconozco la posición Yo estoy bien Juego de izquierda Zureko ¿Por qué? ¿No pasa por eso? ¿No pasa por eso? ¿No pasa por eso? ¿No? Pero me di que solo hay uno. Me la esconde por aquí. Ahí me gusta, sí. Si quieres que te mande a la fecha. Sí, sí, sonaba bastante. C, 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 C. Banzo granada, ¿eh? En visual, 118. Sí, me ha gozado, ¿eh? 118. Cuidado, güey. Está abatido. Buenísima, continuamos. Está abatido ya. No, 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 no. Ha sido unido y ha caído. Ha caído. Ha caído consciente, lo tenemos en retaguardia. Pero lo puedo mantener. Vale, pues mantén hasta que podamos rematarlo. Los demás continuamos. Tres están regrupando con uno. Tenemos cuatro. Estaba el compañero bebiendo agua. Interrogo. Seneca, tú no cogisteis el martillo, ¿verdad? Para el campamento. Repite. Repite. Capitán, informe que el compañero rostro tiene la pierna rota y no puedo correr. Vale, vamos a ver. Te curo. ¿Qué? Ah, me curo. Te cubro, sí. Que lo he dicho mal. Lima, uno, informa complejo aparentemente despejado. Solitamos instrucciones. Atacamos. He recibido de uno, entrar y despejar. No ha vuelto a aparecer el tango. He dejado la zona marcada. He aceptado una línea de tiradores aquí con nosotros. Legión, yo creo que se está comiendo todo lo gordo, ¿eh? Voy a ponerle... Está sonando mortero eso, ¿eh? Se escucha el disparo y el impacto. Pero es demasiado seguido. Esa línea de tiradores, aceleramos el paso. Cuidado, ahora tenemos el tirador, lo que es justo a nuestra retaguardia. Manténlo vigilado, apoyado y... Sí, sí, voy a... No, le voy a ir a russear rápido. Está a menos de 100 metros. Adelante, pues. Hay un binomio solo. No es un binomio, es... Es collado que ha ido eliminar a... A ejecutar al tirador para que no nos suponga un problema. Pero... No vaya. Está aquí, está aquí. Está ahí, delante. ¿Ya está? Sí, está batido. Estaba ahí. Justamente delante. Venga, al lado del árbol. Al lado del árbol. Al lado del árbol. Sí, se ha ido por él. Collado ha ido a por él. Pero que se había levantado y... Ha ido el tango a por Collado. Sí, 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 sí. Lo he metido... Lo he metido nada más que lo he metido. Venga, entramos. Nos aseguramos... Nos cubrimos dentro. Venga, va. Venga, Collado, vente, corre. Tienen mucha jarana por allí, ¿eh? Los compañeros. Tres limpiando eco de la población. Una informada despejada por su zona. Mucha presencia actible por la zona de legión. Vale. Te robo con... ¿Sector limpio? Eco despejado. De uno a sector limpio. Ahora nos toca Madrid, padrino. Sí. Bueno, pues esto está limpio. Continuamos a... Lo marco. Marcado. Cuartel es Betania. Pero creo que vamos a acampar. Así que... Mantener un segundo a ver si Kevert comunica algo. Seneca, creo que tienes un martillo para poder construir un campamento, ¿vale? Acordaros de dejar los tapones en el inventario, que si no los perdéis. Recibido. Quitad los tapones. Vale, pues busca una zona donde tú consideres y que sea segura. Y... Haz un campamento. Algo pequeño. Recibido. ¿Lima, permiso para gestionar los suministros con Kevert? ¿A qué te refieres con suministro? Que no traigan las cajas de suministro a esta zona, ¿no? Podemos hacerlo ahora o... Bueno, venga. O al inicio de la misión. Lo que usted diga, caballero. Eh, ¿cómo vais de munición? Yo voy perfecto. ¿Cómo vais de munición? Tirador, 0, 2, 2. 300 metros. Varios tiradores. Dos. Sin granada, padrino. Yo necesitaría granada. Vale, pues guarda. Gestiona eso. A ver, que yo lo que quería abrir era el tema de la construcción. ¿Cómo vas? ¿Qué tipo he pescado? Pues, pues, nada. ¿Sabes cómo va, no? Sí. No, no, nunca lo he usado, pero bueno. Eh, ¿qué ocasiones te sale? Es que no sé qué ocasiones te sale. En equipamiento será... ¿Dónde está? ¿En menú AC? No, es menú AC. A Charlie, eso no está follando, señores. Lo he dicho antes, que había mucha presencia aquí al polsotón. Vale. Hay que ir para allá, ¿eh? ¿A dónde? A Charlie. En 05-8, 500 metros, nos plantamos ahí en dos minutos. ¿Han dicho algo? Eso, están fallando por radio, te están informando Huertas. Ah, yo no... Ah, no, no lo he oído. Eh, ¿necesitan apoyo, Charlie? ¿Fuerta? ¿Dónde os planto esto? Voy a interrogar. Aquí está, perfecto, SNK. Vale, confirmamos a M. ¿Qué es su puente? Bueno, Fortifi, PMP. No, eso no es. A lo mejor no tienes la composición... Y me salen luces portátiles, nada más. Ah, vaya. PMP. Vale, pues déjalo, déjalo. Bueno, marcamos esta zona como campamento, que tenga las cajas aquí. Las dejan donde quieran. Sí, sí. A ver qué dice Charlie, pues... Eh, nos dicen que si podemos apoyarlo desde Sigma, que lo apoyemos. Venga, adelante, señores. Uno en movimiento hacia rumbo 055. Un último movimiento, antes de acampar. Adelante, vamos, vamos, vamos. Cuatro movimientos. Dos en movimiento, tres, muy bien. Vaya, pues tengo que mirar entonces por qué les sale a ti la opción esa. Desde la cota a la que subió ya a rusiar al tirador ese, se veía de puta madre. Alto, 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 un segundo. Espera, vamos a pararnos en la roca, coño. Busca la cobertura en la roca. ¿Qué le gusta el rostro, coño? Cabrón, si es un alto puede ser por una mina que haya visto algo. Eh, el Charlie dice que si es factible el apoyo que prosigamos, sino que mantengamos, eh. Sí, sí, estamos ahí en nada. Perfecto. Son ellos los que lo están pidiendo, como él considere. Helicóptero. Es aliado. Pasamos a Acuña. ¿Qué? ¿Somos un mitróculta? Es un mitróculto de la policía que haya pasado, tranquilo, que hay un cojo. Venga, pasaba a Táctica hasta que veáis Acuña. Charly, despliega como amarillo. Acuña en el ritmo. Hay mucho terreno, eh. Esa Acuña más abierta, eh. Esa es el fuego de nuestro aparato. Y suena genial. Buah, rostro, aguantas el ritmo, rostro. Muy bien, muy bien. Los cinco vamos bien. Bueno, a ver. Es aliado, el fuego aliado. Ah, ya, 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 como un hito, un corto. Fuego aliado. Fuego aliado. Ha cubierto, ha cubierto, ha cubierto. Sigue cayendo el fuego aliado, eh. Sí, 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 sí. Eh, lo he llamado por el ocho y cinco, lo he llamado por el ocho y cinco. Seneca crítico, Seneca crítico, fuego aliado. Seneca crítico, mi posición. Necesito ayuda aquí, si no hay nadie más abatida, necesito ayuda aquí ya, el que llegue a pecho, cabeza. Vamos, 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 pecho cabeza, pecho cabeza, pecho cabeza, venga. Está súper crítico, chicos. Médico, corre. Ahí, 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 puerta, Big Wall, ¿estás bien? Vale, solo tiene un corte menor, empieza extremidades inferiores. Big Wall. Joder. Aquí estoy, estoy con él, eh. ¿Cuarta? Sí, estoy curándome, estoy bastante herido. Si no para el sangrado me la palmo. ¿Dónde estás? Abajo, abajo, andrándome. Bien, ahí está. Estabilizado. Le pago a cien metros, le pago a cien metros de la mitad, o la mitad, o ya. Puerta, ¿necesitas ayuda? Nada está, puerta. Negativo, negativo, me reincorporo. Quitando pierna izquierda. Vale, metiéndole sangre. Obstruido. Hago hiperextensión. Necesito sangre y sustruda, pero primero los compañeros. Yo de momento estoy amarillo y aguanto. Vale, estamos a tus órdenes ya, Pit. Mirad, él puso bien, ¿no? Sí, muy alto. Vale, no pasa nada. Vale, oxígeno tiene. Hay que sacárselo de J-Tag, ya. Joder. Para marcar el artillero era medio malo. No, no, esto es lo de J-Tag no va a pasar. Ya lo digo yo. Pregunta, pregunta si necesitamos una de padrino. La extracción, la campanita. Lo que diga el médico. ¿El médico? No sé. ¿Extracción médica? No sé me cae la Seneca, ¿eh? Hostia, la apotacha. ¿Extracción médica o no? Tengo al compañero aquí. Tiene pulso y tiene oxígeno. Lo salve, a momento. De momento no está muy crítico. Vale. Lo dejo a tu... Yo necesito una estructura cuando pueda, ¿vale? Cuando lo tenga estable, pero... Este feo ya ha caído yo también con él, ¿eh? Padrino, me puse en la otra cobertura de la casa. Si llegamos a estar juntos, caemos los dos. Pero, o sea, yo no entiendo... O sea, ellos no tienen autores cuando vuelan o como... ¿Qué bus que tienen ellos? Que no, que no, que esto con el curso de J-Tag se acaba, padre. No hay procedimientos para esto del cast. Es justo lo que ha ocurrido ahora, pero viene... Es que acaba de comer el cabrón, fíjate la puta que está echando. ¡Joder! ¡Una granada! Me voy a... Me voy a norte, me voy a norte, me expando a norte, ¿eh? ¡No vienen con norte! ¡Norwin! ¡Me cago en... Dispersaos, dispersaos. ¡Puta de oro, tío! ¡Ah, se nos pasa por estar ahí todos juntos, tío! Dispersaos, que no caiga otra granada ahí. Dispersaos un poco. Estoy dentro de la casa. ¡Qué cabrón! Estoy a punto de caer. Estoy dentro de la casa, estoy a punto de caer. ¿Cuántos estáis bien? Python amarillo. Venga, id cantando. ¡No, amarillo! Puertas rojo, estoy a punto de caer dentro del edificio, dentro de la casa. ¡Rober amarillo! Esta es una mano huertas. ¿Pit estás? Estoy, estoy, estoy. Se me va a parar el corazón, ¿eh? Se me va a parar el corazón. No es nada. Comparado con lo que hay aquí, no es nada. Yo estoy fuera de la casa, chicos. Estoy tirando a un moda azul para volver allí con vosotros, ¿eh? Os llego desde el norte. Que alguien me cubra desde la puerta. Te cubrimos, te cubrimos. Estamos en el tejado 2, está en el tejado cubriendo. Estoy a padrino caído. No soy yo, ¿eh? No soy yo, ¿eh? Soy yo, soy yo tirando humo. Padrino caído, padrino caído aquí. Necesito ayuda. Vale, todos los heridos dentro del edificio. Todos los heridos dentro del edificio. El resto, perímetro. Pongo cabeza. Elásticos, elásticos. Venga, elásticos en cabeza, Martínez. Listo, listo, estoy. Se nos cae, ¿eh? No, 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 no se nos cae, no se nos cae. ¿Desde dónde fue el fuego? ¿Enterrumbó? Desde el Norwiki. Ahí lo tenemos. Si lo ha batido, en principio. Tiene pulso, tiene pulso. Yo sigo, me llevo a SNK adentro. Tiro más un día. Siga viendo por una wiki. Dale, dale, dale. No lo llevo para adentro, ¿eh? No puedo dar al otro compañero de las piernas. No puedo llevar a SNK adentro, ¿eh? Martínez, llévate a SNK adentro. Vale, restando, vamos. No estaba restando. Vale, estable, ya estoy estable. Puedo ayudar. Vale, vale, llévate. Eh... Guardas. Pues acá, eso está bien hecho. ¿Hacia tuya, al revés? Esa ha sido mi... Yo se lo tiré a humo. Me tengo que poner a quitar los torniquetes, como duele Dios. Sí, pasa, pasa. Yo estoy petado también. No, 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 no puede caer nadie, no puede caer nadie. Seneca tiene oxígeno y pulpo. Vale, vale, vale. Lo voy a suturar, ¿eh? Vigilarme un momento. Vale. Vale. No me escapa. Espira. ¿Escoyado? ¿Aquí? Vale, vale. Estamos todos, ¿no? Sí. ¿Qué se sabe de Charly? ¿Alguien está en el hogar de Charly? Vale, suturado Yo estoy en el hogar de Charly, Charly ya está estabilizado y están tranquilos ¿Quién está arriba? ¿Rostro ahí? Dos al completo Vale, no cubráis el mismo ángulo, ¿vale? No, no Vale, tengo al Capitán Miradme las vías aéreas de los que están abatidos, por favor Y el pulso Vale, Martínez, hay discreción cubriendo, ¿vale? ¿Dónde estás? Perfecto Vale, Pit, estoy libre, ¿vale? Huertas, estoy libre, para lo que necesitéis Cubre, cubre, me quedo yo con Seneca vías aéreas Estoy tratándole las vías aéreas al Capitán Yo Seneca Robert, ¿está bien también? Sí, Robert está aquí fuera Vale, vale El que salga fuera de la casa que avise, solo Robert fuera de casa Vale, si se ha tocado, te puedo templazar, ¿eh? Perfecto Vale Tengo... Tengo el Capitán bien estable, ¿eh? ¿Cómo está Seneca? Seneca estoy con sus vías aéreas Las chicas me habilizando Vale Vías aéreas permanenizadas, ¿vale? Cuando quiera Recuperando, ¿vale? Vale, sí lo estoy viendo Me lo estoy subiendo Vale 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 Me sutura Vale, necesito un vendaje en la pierna Y ahora me quito ya los torniquetes En cuanto me suture ya estaría Suministros, ¿vale? Sigo con Seneca Seneca ya está bien, ¿eh? Sí, está recuperando El capitán también lo tengo bien Hay que vigilarle las vías aéreas Te estoy circulando, ¿eh? Perfecto Lo pido cómodamente directamente Sí Es que Huertas está liado, por eso no le pido a él eso Hostia, necesito vendas, Martínez Echa un vistazo Cubro tu ángulo Vale, Seneca sigue con las vías permeables, ¿vale? Vale, ahora habrá que mirar a... Vas con elásticas, ¿eh? Vale, vale, vale Vale, vale Vale, suturado Espérate, que se te ha abierto la herida mientras te estaba suturando Vale, espera, espera Lo miro mientras miro, mientras miro, mientras miro padrino Eh... Seneca en pie Bien Gracias, gente, buen trabajo Venga, te voy a suturar Padrino mientras Esaérea, compruebo vieja, ¿eh? O has sacado Está bien, está bien Vale, David, eres permeable Padrino está mejor, ya está Padrino arriba Padrino arriba Buenísima, señores, buenísima Joder Joder Eh, no hay, no hay, están todos durmiendo Vale, no te va a meterse a cabo, ¿eh? Sí, te voy a quitar vuestros nequetes Ah, vale Estabas llamando y yo No lo he escuchado bien, tío He escuchado que Becky digo de... No, no, pero que no hay porque están todos desconectados Básicamente Voy a quitar... Sí, sí, me avisaron por Steam como que... O sea, ahora solo faltamos nosotros y le dije Esperad porque quiero ver si nos levantamos todos nosotros O sea, ya está Hombre... Coño, los suministros no jodas que nos ha... Lo que sí Es que no hay nadie, no hay nadie Vale, pues para el siguiente, para el siguiente Dijo para de inicio en emisión Pero para... para el siguiente, nada más empezar, que lo pedimos y ya está Claro Pero no queda nadie a nadie A ver... Quedan los Romeo, creo que queda Para entenderlo yo, ¿vale? Lo pedimos, ¿qué quiere decir? Que tenemos que estar esperando 15 minutos a que nos lo traigan O que nos van a hacer... Lo que... lo que tarden, sí Voy a Padrino Claro, es que es justo lo que yo quería evitar Ya, ya, pero... Por eso no lo jugáis al principio, coño Un juego severo, vale, una morfinica Pero es que claro, como vinimos a apoyar aquí a Charlie y tal Pues... pasó lo que pasó Sí, pero que no es justo Que luego... Luego... solo le pedimos a Juliet El transporte, tío Para nada que le pedimos logística, tío No es justo, ¿no? Muy bien ¿Estamos todos verdes, no? ¿Qué falta? Todo verde Estoy revisando... Vale Vente, vente No, terminé ahí dos necesitas de asistencia Alguien se quede, alguien se quede Alguien se quede, alguien se quede Echame un ojo que se me acaba justo de... O sea, que si queréis, guardo ya, ¿eh? Sí, guardo ya Se te ha abierto una vida Vale Pues... me TP a la A esto, para guardar y... y guardo, ¿eh? Me he pido hasta esquina para dormir, que nadie se pegue a mí, ¿eh? Que ya no soy de... ¿Vano a dormir? Le regreso No, no... Le regreso No, no... No, no... O... O... Especialmente No... Hasierto El batería El batería El batería Conociente ya de lujo nos vemos nos vemos en tse venga 4 minutos y medio de rayada de logística